Muchos placeres por donde quiera paso, pero con ello no calmo mi dolor Una mujer tan solo es la culpable, me echó a la desgracia negándome su amor Una mujer tan solo es la culpable, me echó a la desgracia negándome su amor Aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá Así no quiero vivir sufriendo tanto Ya ni borracho consuelo he de encontrar Mujer culpable de mi cruel tormento, me hiere el desengaño, me mata tu crueldad Aunque me odies yo siempre te recuerdo Negro castigo tú también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá